Pues ya estamos aquí de vuelta, pasan unos minutitos creo, yo no miro ni el reloj de la 8 de la tarde, la Zosho. La Zosho, ya nos queda el último tramo del programa pero mucho por delante y ya ven, mira, estamos yendo ahí, 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 en tonos verdes ese fondo del Gran Teatro Falla. Oye, nuestro beso, nuestro abrazo desde aquí, desde la distancia, a todos los trabajadores del Gran Teatro Falla que se están entregando en cuerpo y alma con el equipo de Onda Cádiz Televisión. Siempre lo hacen pero este año se agradece aún más porque, bueno, es una situación atípica, rara y, bueno, nos encanta el que estén aquí al pie del cañón junto con nosotros, con estos especiales que nos hacen sentir un poquito de normalidad en estos tiempos extraños. Segundo pase y último de Carmen Jiménez Barea con la guitarra de Álvaro. Eso es, nos va a cantar un paso doble, autoría del querido y recordado añorado Juan Carlos Aragón, un año en el que fue el primer premio, es una letra que dedica a las madres. Con el estilo, con el sello inconfundible y con la maestría del poeta de Juan Carlos Aragón. Así que Carmen Jiménez Barea con este paso doble de Los mafiosos. Por anchos que sean los mares y más altas las cordilleras, por más que la tierra brille en los metales y más noble que perfume la mar. Por más que el pájaro cante y las nubes se levanten, por más azul que esté el cielo, donde se ponga una madre, todo se quite del medio. Por más sed que calme el agua del río, más calor que el de la llama del fuego, por más hondo que un dolor haya sido. Y mayor el desconsuelo, por más que se pueda perder y más que se pueda ganar, a donde se ponga una madre, que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera, vista los campos de flores y con los siete colores, el sol corona la tierra. No hay alegría más bella, ni primavera más grande, que la que te da una madre, al sentirte a la tubera. El que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible. O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá, o es que no sabe lo que dice. Por más que la vida y los años pasen, la mujer se va siendo un gigante, desde que el vientre se le abre. Mira si será grande y divino su amor, que para hacerse hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre.